Expertos internacionales, representantes de la administración y centros de investigación debaten estos días sobre la necesidad de gestionar de forma eficiente el agua en España en las jornadas que acoge la Universitat Politècnica de València. Uno de los objetivos de este encuentro es dar a conocer las diferentes experiencias que al respecto se han adoptado en Australia, Portugal o Inglaterra, entre otros países. La verdad es que es un honor para la Universidad que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya pensado en la Universitat Politècnica de València para organizar estas jornadas. Nos pidió expresamente tratar un tema tan importante como la gestión eficaz y eficiente del agua. Además, una jornada que quería analizar experiencias de otros países, de otras regiones, países que sufren estrés hídrico como el nuestro y otros que no tanto, y que sea una plataforma, crear aquí una plataforma de debate, encuentro entre científicos, representantes de la administración, de empresas suministradores de agua y, por supuesto, usuarios. Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se está estudiando la posibilidad de elaborar una ley sobre el ciclo integral del agua de uso urbano, lo que sin duda alguna ayudaría a homologar la gestión del agua en España. Esta es una de las cuestiones a abordar en el seminario. El agua, para los ciudadanos, creo que es la primera necesidad. Y entonces, en este país, en España, ese servicio no está regulado, cuando están regulados otros servicios, digamos, de menor importancia. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, todo el mundo coincide en que es necesario regular. El problema que tiene esto es que aquí en España la cultura del agua es atávica, tiene mucha tradición y, entonces, bueno, conjugar todos los puntos de vista y poner de acuerdo a todos los actores es muy complejo en un asunto como el agua. Por otra parte, las sesiones, a cargo de representantes de las diferentes administraciones, organizaciones y consumidores, permitirán conocer los pros y contras de los modelos de regulación, así como los retos que el sector del agua tiene que resolver. Hay que aprender de las buenas experiencias y no hay que implantar aquellas experiencias que han sido negativas. Entonces, creo que es muy bueno que vengan reguladores de hasta siete países distintos a contarnos sus experiencias. Y después ya la segunda parte es ver cómo se ve esta misma película si se llega, digamos, a desarrollar en España desde distintos ámbitos. Entonces, todo el mundo tiene que opinar, los consumidores, las administraciones, las empresas del sector. Aqualia patrocina a las jornadas el futuro de la regulación del agua en España, que se celebran hoy y mañana en la Universitat Politècnica de València. El seminario cuenta también con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.